Ok, entonces Dulce, que de Dulce no tiene nada, usted está dispuesto a llevarse esa pareja que le ayude a olvidar a ese ex que se le fue para otro país. Claro que sí. Ok, espero que lo logre su propósito esta noche. La Recia, Recia, por ahí dicen que usted atrae mucho a los hombres, y no es por su belleza, sino por la que se maneja. ¿Qué será eso? Por las dos cosas. Ok, entonces Recia, para ustedes es más fácil tener al hombre que usted quiera a sus pies, porque dicen que se maneja una, un humor, pues un humor así medio especial. No, lo que pasa es que yo tengo que buscar a alguien que llene eso en mí. Ese espacio. Ajá, porque si no lo llena, entonces no está en nada. Ok, entonces para ustedes sí importa de todo. Sí importa los sentimientos. Ah, ok, los sentimientos. Y los sentímetros. No, sentimientos. Ah, sentimientos, ok, sentimientos. Vamos a ver. Baby Candy, usted tiene una cara de niña buena, una cara de niña, pero en realidad sus instintos son otra cosa. Yo soy una niña buena. Ok. Y eso de que dicen que yo duermo bastante es mentira, yo nada más me levanto a las doce de la tarde, pero es normal. Ok. Entonces, por aquí decía que su pasatiempo favorito es descansar y dormir. Sí lo hace, pero se levanta a las doce, luego almuerza a la una a través de la cama, se despierta a las seis a cenar y luego duerme toda la noche. Ok. Entonces es mentira, ¿verdad? Sí despierta para la comida. Sí, es que sí me despierto temprano a las doce, después me como y me levanto a las tres, me despierto a las tres, después me vuelvo a dormir y eso. Ok. Entonces son puras calumnias, eso es normal, nos pasa todo. Sí, siempre hablan de nosotros. Vamos a ver, devora. Dicen que usted devora hombres. Obvio. ¿Será cierto eso? Claro. Es tan peligrosa como que el hombre que se le acerque, usted llega como una cazadora y ¡ah! te devoro. Sí. Voy a ser cazada. Y usted anda buscando presas que devorar esta tarde. Claro. Ok. ¿Tiene la esperanza de llevarse al menos una presa? Dos puede. Ah, o sea puede con dos. Sí, claro. Ok. Vamos a ver, por última, cat eyes. ¿Por qué le dirán ojos de gata? No sé. No sabe. No. ¿Será por el color amarillo de sus ojos? Yo creo que sí. Pero usted, así como esos ojos de gato, también es una fiera como una gata. Claro. Peor que una gata, como una tigresa. Como una tigresa. Ok. Entonces, ¿está viene dispuesto a llevarse a ese ratoncito para su casa? Claro. Y no el que está de DJ. Otro ratoncito. Claro que sí. Yo aquí soy una cazadora que viene a buscar su presa. Uy, ok. Entonces, ahora sí, hemos conocido un poco más de cada una de las chicas que andan, están en búsqueda de su mandilón esta tarde. Así que veamos cómo le va a estas mamacitas que vienen a presentarse el día de hoy. Ok, chicas, se llegó su momento de la suerte. Porque ahora sí van a conocer a los hombres. Esos papasotes. Pero papasotes que vienen, igual que ustedes, a buscar su pareja el día de hoy. Vamos, vamos a conocer a cada uno de ellos. Vamos a llamar primero, nada más y nada menos que a David Separa. David Separa. Él es arquitecto de profesión. 25 años de edad, con una altura de 1.80 metros. Viene desde Uruguay. Tiene 8 años de experiencia en arquitectura. Más de 200 proyectos de vivienda construidos. De puro adobe y acero. Búscale el plano de una hermosa chica. David Separa. Arquitecto de profesión. Dice que está dispuesto a construir a su chica la casa de su sueño. Y miren cómo esta chica la tiene emocionada. Miren, nada más. El arquitecto las dejó, pero muy, muy caliente. Las dejó acaloradas. Ok. Vamos a conocer al segundo mandidón de la tarde. Él es... El boxeador. El boxeador. Ok. Llegó el boxeador. Él es... Y viene desde El Salvador. Tiene en su récord personal 132 peleas profesionales. 35 títulos ganados. 40 knockouts. Él pega derecha e izquierda. Izquierda y derecha. Con ustedes, señoras y señores, El Gallo. Cuidado porque este chico tiene cara de mayo. Dice que golpea a su chica con izquierda y derecha. El gallo. El gallo de las peleas. Vamos a ver cómo quedaron las chicas. ¿Quedaron con el gallo mojado? No. El gallo sudado porque el chico le costó subir esto. Así que... Tranquila, chica. Tranquila. Respiración, Gatúbela. Respiración, por favor. Tranquila. Tranquila, chica. Tranquila. Que esto apenas comienza. Esto apenas comienza. La abuela me acabe. Le puede dar un paro cardíaco a la abuela. Abuela, usted no está parecido todo de ella. Cuídese mucho. Ok, ahora recibimos a nada más y nada menos que... Albaquero. 21 años de edad. Una altura de 1.78 metros de estatura. Nos visita desde Arizona. Ha tomado más de 39 potrancas. Y todas esas eran chucas. Pero ninguna lo ha logrado tomar a él. Es un vaquero que trae caliente la sangre. Y no sabemos que otra cosita más. Así que... Con ustedes, chicas... ¡Montana el vaquero! Ok. Viene a cazar... Una potrancama. Ok. Él es... Él es experto en las vacas. En el ganado. Por lo visto, el tubo le queda lejos. Así que... El vaquero. Vamos a ver. Han quedado veros. Muy... Es más canada. Miren la abuelita. Están desmayando ya. La mamacita. Mamacita. No se desmayen, mamacita. No se desmayen. No se desmayen. Ok. Ahora recibimos... El que está dispuesto a aliviar el dolor de cada una de esas chicas. Recibimos al enfermero. El enfermero. Treinta años de edad. Enfermero experto en vacunar. Escuchen bien. Él vacuna mujeres. A veces se le dobla la aguja. Pero cuando inyecta. Uy, uy, uy. Cuando inyecta. Inyecta. Dolece. Ay, ay, ay. Casi le quedaba dolece al enfermero. Dice que le va a medir qué tan acelerado tiene el corazón. Ah, perdón. No fue el corazón. Ah. La quiere inyectar. El inyecta mujeres. Dice que a veces no siempre le funciona la agujita. Porque a veces también esa aguja se le dobla. Y cuando inyecta. Dice que cuando inyecta. Lo que inyecta es una buena vitamina. Amina. Abuelita. Que estás haciendo. Esa es la bonita. Uy, mira la mamacita. Y, y. Miren con el bombón. Cómo se emociona. El bombón. Venga, cálmete. ¡Venga, baby! Miren con el bombón.